¡Feliz, feliz, feliz de compartir con todos! ¡Feliz, feliz de esta justa democrática! Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Feliz, feliz, feliz!